Dividiremos, empezamos viendo esta primera cifra y es menor a este número, ¿verdad? Entonces no alcanza, entonces juntamos. Ahora sí, 51 ya no es menor, así que 9 por cuánto me acerco a 51 sin pasarme? 9 por 6 se pasa, entonces por 5. 9 por 5, 45. Acá restamos y queda 6. Como ya se restó debe bajar un número, pero como no hay, ahí puede terminar. 6 sería, si es que se termina ahí, 6 el residuo, 5 el cociente, pero como vamos a continuar hasta los decimales, como no hay número, siempre completamos con 0. Y cuando así completas con 0 de la nada, acaba punto. Ahora para llegar a 60, 9 por 7 se pasa, así que por 6 que sale 54. Restamos y queda 6. No hay número que baje, así que de nuevo completas con 0, pero ya no pones punto porque ya estaba el punto ahí. Seguimos nomás. Ahora para 60, de nuevo por 6 que sale 54. Restamos, completas con 0 y listo. Vemos que se está repitiendo. Mientras continúes el proceso, entonces acá este 6 va a seguir apareciendo infinitamente. Ahí termina. Esta sería la respuesta que también se puede escribir así. Lo que está después del punto repitiéndose, pones una sola vez, pero con el sombrerito de periódico que indica que es el número que está ahí debajo, que es el 6, se está repitiendo infinitamente. Y ahí termina. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.